Tienes dos caras con una moneda y tú me ofrecías tus labios de fuego para que calmara la seca sencilla bebiendo bello Bebí, bebí, que tengo niña que era lo bueno Bebí, bebí, pero tus labios eran veneno Que no, que no, que ya no vuelvo a vivir contigo y arrancaré un poquito por poder morar por mí Soñaba contigo de noche y de día cuando me abrazaba mi amor se encendía pero tú jugabas con mis sentimientos y de mí te reía Tienes dos caras con una moneda aunque estaba ciego al fin me di cuenta por eso es inútil que sigas pidiendo Bebí, bebí, que tengo niña que era lo bueno Bebí, bebí, pero tus labios eran veneno Que no, que no, que ya no vuelvo a vivir contigo Bebí, 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 que tengo niña que era lo bueno Bebí, bebí, pero tus labios eran veneno Que no, que ya no vuelvo a vivir contigo Bebí, 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 que tengo niña que era lo bueno Bebí, bebí, pero tus labios eran veneno Que no, que ya no vuelvo a vivir contigo Bebí, 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 bebé